Música En el año 1770, en Bonn, Alemania, nace Ludwig, se llama como su abuelo, es el segundo de tres hermanos, aunque otros cuatro ya habían muerto, antes y después de él. En el seno de una familia de clase, digamos, media, media baja. Su madre, María Magdalena, era una renana alemana, guapa, de rostro alargado, mirada profunda y seria. Dicen las vecinas que jamás vieron una sonrisa en su rostro. A los 16 años, María Magdalena se había casado con un camarero de la corte, pero a los 19 había quedado viuda. Y fue cuando encontró a su marido, al que sería su segundo marido, y con él inició una relación, pues, a veces feliz, a veces brumosa, brumosa, pero siempre, siempre interesante. No faltaban novedades en el domicilio de los Beethoven. Aunque los Beethoven estaban en Alemania, vivían en Alemania, en Bonn, el origen, ciertamente, es flamenco. Hay que decir que van significa de. Van era un calificativo que utilizaban las personas flamencas, los habitantes de Flandes, que vivían cerca de un río, cerca de una zona con agua. Por lo tanto, se supone que el origen de los Beethoven radica en Beto, una aldea flamenca. Aunque nunca hemos visto influencias flamencas en la música de Beethoven, quizás por haber abandonado aquella zona, pues, con demasiada premura los Beethoven, sí, el bisabuelo se dedicaba a negocietes, y lo cierto es que tuvo que huir de la zona, tuvo que huir de los Países Bajos, porque si no lo hubiesen metido en la cárcel. Tenía obras de arte, tenía telas, y eso sí, eso se pudo ver después en las herencias de los Beethoven, que iban pasando de mano en mano. El abuelo ya era otra cosa. Era un increíble músico, un fenomenal músico. Estaba en la corte también, y se le conocía por su maestría. Incluso se le nombró en un momento árbitro para dirimir entre juicios de músicos, pero si un músico era mejor que otro, sí, sí, el viejo Ludwig estaba francamente considerado. Quizás la primera imagen relacionada con la música que le llegó al joven Ludwig van Beethoven fue sentado en el regazo de su abuelo, y viendo cómo éste tocaba, interpretaba piezas al piano. Tenía tres años, y ya se comenzaba a interesar por la música. Además de músico, el abuelo de Ludwig van Beethoven era tenor, después bajo. Tuvo, tuvo, tuvo cierta importancia en la corte en aquellos tiempos. El príncipe lector de Colonia le dio acomodo en su corte, y después se la daría también al joven Ludwig. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí un asunto, porque siempre se ha hablado de las taras, siempre se ha hablado de las dificultades físicas de la familia, y siempre se ha hablado de esto relacionado con el alcoholismo de la abuela. La abuela era alcohólica, ciertamente. Y se habla de las póstulas de Ludwig, en algunos de los autorretratos se pueden ver. Sí, dicen que el padre de Ludwig van Beethoven heredó este alcoholismo, y de hecho, en un momento de su vida, pues empieza a dejarse, empieza a frecuentar las tabernas, y empieza a llegar a su casa con menos dinero, empieza a gastárselo. María Magdalena no lo puede soportar y decide trabajar ella. El dinero que no le trae el marido lo intenta aportar a ella al hogar. Y Ludwig van Beethoven empieza a ver un ambiente enrarecido. Empieza a notar que hay discusiones, que ya no se celebran con tanta alegría. Aquellas celebraciones que tenía la familia Beethoven, cuando era el santo, era la nomástica de Magdalena. Era el día más celebrado en la familia. Y todo se empieza a crispar, todo se empieza a venir abajo. El mundo familiar de Beethoven empieza a caer en picado. Aunque Jonan, el padre de Ludwig, lo lleva a la corte, y allí empieza, empieza a hacer incursiones, empieza a tocar, empieza a aprender. Eso sí, con menos edad de la que tenía. Y me explico. Jonan, como por aquel entonces estaba de moda lo de los niños Promesa, lo de los niños Lumbrera, Mozart, no olvidemos que tiene 14 años más que Ludwig van Beethoven cuando éste nace, y claro, era la auténtica revelación. Pues Ludwig tiene 9 años, pero el padre dice que tiene 7, y parece que eso gusta más entre los cortesanos. Le llevan al organista mayor de una iglesia, y allí empieza a tocar sus primeras notas. Y llega su primer gran maestro, Nice. Nice es uno de los grandes maestros de Beethoven, él siempre lo dijo. Incluso en una ocasión que Nymphen no podía estar en un concierto, pues el joven, el joven Ludwig van Beethoven, con tan solo 11 años, ya había dado su primer concierto con 8, pero con 11 años ya le sustituye. Y por las notas que dejaron los que ahí estaban, le sustituyó muy bien, francamente bien. Se empieza a hablar de Ludwig van Beethoven, se empieza a hablar. En la corte, en los círculos especializados musicales, se empieza a comentar acerca del virtuosismo, de la maestría, de aquel jovencito, de Bonn, empezaba a gustar. Nice hablaba muy bien, hablaba maravillas de su discípulo. Y en 1783, se habla de Ludwig van Beethoven en una revista musical, en un magazine musical, efectivamente. Se habla de Ludwig, del joven Ludwig van Beethoven, como el gran sucesor de Mozart. Ahí es nada, el sucesor de Wolfgang, Amadeus Mozart. Mozart comenta, jocoso e irónico, dejad, dejad que fantase el jovencito, cuando madure ya será otra cosa. La soledad le acompañó constantemente, falló en el amor. Él tenía su obra claramente descrita en su mente, pero a la hora de expresarla, a la hora de utilizar palabras, rara vez podía demostrar lo que pensaba su mente. Su corazón era incapaz de lanzarse directamente a la aventura, a la conquista de una mujer. Aunque algunas quiso, Julieta, Nanette, pero todas le dijeron que no. Ahora porque estaban casadas, ahora porque no les apetecía mucho convivir con semejante compositor tan raro, tan distinto, tan diferente. Únicamente faltaba decir, tan genial. Estamos en 1787. Beethoven tiene 16 años, 16, 17 años. Volvemos un poquito atrás en nuestra historia para recordar un buen momento en la historia de Ludwig a Beethoven. El encuentro con Mozart es en Viena y allí Mozart le da clases. Muy buenas clases, por cierto. Estuvieron juntos un tiempo, muy poco la verdad, pero dicen, dicen que se llevaban bastante bien. También recibiría clases de Hein o también, por ejemplo, de Antonio Salieri en algunas obras maestras italianas. Lo cierto es que tuvo excelentes maestros además de Nice y supo aprovechar muy bien esas lecciones, esa teoría. Aunque después él también podía dar muchas clases. Él, la verdad es que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Siempre habla de sus obras como grandes obras, obras maestras. Y le falta el convencimiento sobre si sus coetáneos, sobre sus vecinos, sus amigos, sus familiares, saben apreciar bien lo que él estaba haciendo. Él era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba creando, él sabía que estaba escribiendo la historia de la música. Estamos escuchando la sinfonía número uno. Estupenda sinfonía. La primera que hizo. Y aquí vamos a hablar un poquito, luego escucharemos un poco la tercera, pero aquí vamos a hablar del apasionamiento, apasionamiento inicial de Ludwig van Beethoven por la figura de Napoleón Bonaparte. En 1798 Bernadotte, uno de los grandes generales de Bonaparte, sugiere a Beethoven la posibilidad de crear una sinfonía basada en la figura, basada en la personalidad de Napoleón Bonaparte. Y Ludwig van Beethoven dice que sí, que hará esa sinfonía, porque ciertamente estaba interesadísimo en la evolución personal de Napoleón. Esa sinfonía sería la tercera, la tercera creada por Beethoven, y la llamó es Bonaparte. En 1804, cuando Bonaparte se eligió en emperador de todos los franceses, también este personaje se le vino abajo a Beethoven. Al principio apasionado por el imperialismo francés, después renegó de él, le criticó duramente, y cambió el nombre de su tercera sinfonía. Ya no le llamó más Bonaparte, simplemente llamó a esa sinfonía. Está contento. El hijo que nunca tuvo, quizás lo va a tener ahora. Pero la madre de Karl, la madre de Karl le lleva a tribunales. Y en los tribunales se decide que la tutoría sea de Beethoven. Aunque meses más tarde, el jovencito Karl se escapa de la casa de Beethoven, no soporta a su tío, no lo aguanta, le odia incluso, y se vuelve con su madre. Van a tribunales, apela a la madre, le devuelven la tutoría a la madre, después vuelven a apelar, le devuelven la tutoría a Beethoven. Una constante. Estamos en el año 1816, y comienza quizás una de las fases más estériles en la vida de Beethoven. Son unos meses ciertamente muy duros, muy durísimos. Todo está a punto de consumarse en 1826, cuando Karl está a punto de suicidarse. De hecho, casi lo consigue. Al no conseguir este propósito, se alista al ejército. Un gran disparate, según piensa Ludwig van Beethoven. Apenas tenía amigos, aunque escribió más de 2.000 epístolas, más de 2.000 cartas. No tenía casi dinero. Eso sí, tenía siete acciones, siete valores de un banco, que venían a representar unos 3.000 dólares, un medio millón, cuatrocientas mil pesetas, que guardaba fanosamente para dejarle algo de herencia a su sobrino Karl. Porque aunque Karl le odiaba, Ludwig van Beethoven mostraba un cariño tremendo por Karl. Seguramente veía en él, el hijo que nunca tuvo. Y guardó esos siete valores. Llegó incluso a pasar hambre. También era bastante locuelo. Llegaba a una posada, pedía un montón de comida, luego no se la comía, no quería pagar. En fin, que no estaba muy bien visto por aquella sociedad vienesa. Se dio el caso porque él siempre, la fama y el dinero, pues no, no lo utilizaba bien, lo guardaba en una bolsa y lo dejaba aparcado. La fama y el dinero no fueron nunca buenos compañeros de Ludwig van Beethoven. En una ocasión iba con un amigo, llegó a una casa de estas burguesas, bien puestas, esplendorosas, y la mujer pues no tenía muchos conocimientos musicales. Atendió fenomenal al amigo. Y como Ludwig iba un poco mal vestido, con un poquito de facha, un poquito impresentable, pues esta señorona le sentó en el jardín y allí le dio un vaso de vino. Y allí se quedó. Cuando llegó el marido y dijo a la señora a quién había venido de visita, dijo, pero no sabes, no sabes a quién has tratado como un sirviente. Nada más y nada menos que a Ludwig van Beethoven. Y la señora se quedó un poco estupefacta. Y dijo, ¿quién? Sinfonías esplendorosas como la pastoral o la novena. Y qué lástima, qué lástima que no nos terminara aquella décima sinfonía. Como hemos dicho anteriormente, la gran memoria, la prodigiosa memoria de Beethoven hizo mucho a pesar de la sordera. Porque él tenía todos los movimientos, todas las variaciones, toda la música en su mente, en su cerebro. No le hacía falta escuchar, no le hacía falta oír. Sabía perfectamente lo que quería. Tenía sus planes perfectamente trazados. Y estábamos quejando la décima cuando le llegaron los últimos días. Era el 26 de marzo de 1827. Había sufrido una terrible enfermedad. Los médicos le habían practicado dos drenajes. Es decir, le habían agujereado el estómago para sacarle líquido. Los dolores eran horribles. Un año de mortífica enfermedad. También le habían tratado bastante mal, esas enfermedades. Se cuenta que en cuatro semanas le llegaron a administrar 72 botellas de medicina con lo que eso era en el siglo XIX. Algunos se preguntarán, bueno, la abuela era alcohólica. El padre también. ¿Y Ludwig? Ludwig no. Si era buen conocedor del vino. Le encantaba el vino del Rhin. Era un profundo conocedor. Buen, buen conocedor del vino del Rhin. También le gustaba el pescado. Mucho, mucho. Como a todos los genios, por cierto. Pero el pescado debe ser la carga de fósforo lo que hace que los genios busquen el pescado. Y la caza. Le gustaba mucho la caza. Todo lo relacionado con la caza. Puesto en la mesa, es decir, él no iba con escopeta a cazar. Pero la caza, el pescado y el vino eran sus grandes pasiones. Prácticamente lo único que tomaba. Estaba en su lecho, en su lecho final, y pedía insistentemente una caja de vino del Rhin. Esa caja llegó el último día. Después de haber hecho su testamento por la mañana, estaba ya en la cama, y llegó esa caja de vino. Y aquí tenemos las últimas palabras, las últimas palabras del Ludwig van Beethoven. Dijo, ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero ¡qué tarde llegan! Deliciosa. Estamos escuchando la pastoral. También hay que recordar su sonata. Claro, de luna o la misa solemne. Maravillas, auténticas maravillas. A caballo entre el clasicismo vienés y el romanticismo, el nuevo romanticismo germánico. De hecho, él fue el gran impulsor, uno de los grandes creadores del romanticismo germánico, Ludwig van Beethoven. Tenía 56 años cuando murió. Y Viena, que siempre le había dado la espalda, o prácticamente le había dado la espalda, sintió mucha rabia cuando llegaron esas 100 libras, estas linas. Cuando los ingleses ayudaron monetariamente para pagar el entierro y las últimas necesidades económicas de Ludwig van Beethoven, los vienes se sintieron mucha rabia y dijeron, queremos enterrarlo nosotros. Y lo enterraron. Jamás se ha conocido comitiva fúnebre en aquella época con más de 20.000 personas. Ni los grandes emperadores austríacos consiguieron aglutinar tanta gente. 20.000 personas asistieron al entierro de Ludwig van Beethoven. 20.000. Y dicen las malas lenguas, dicen que un personaje anónimo pagó mil florines al enterrador para que extrajera la cabeza de Ludwig van Beethoven y la depositaran en algún sitio determinado. Nunca sabremos si eso se produjo, aunque sospechamos que sí. No podemos afirmarlo, no está contrastada. Pero alguien, por lo visto, ofreció mil florines por la cabeza de Ludwig van Beethoven. Y con la novena sinfonía nos despedimos. 200 trabajos, 32 sanatas, 17 cuartetos, 9 sinfonías, casi me atrevería a decir 10, 10 sinfonías. Ludwig van Beethoven, uno de los personajes claves para la música de todos los tiempos. El siglo XIX bebió de él y el XX también, ¡qué caramba! Imagino que los nuevos autores, los nuevos compositores, cuando empiecen a traernos sus trabajos en el siglo XXI, también tendrán presente la obra del gran Ludwig van Beethoven, hoy en nuestros personajes, hoy en nuestros pasajes de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!